muy buenas bienvenido al canal de evocolors somos tienda online de pinturas y en nuestro canal te enseñamos a pintar y personalizar todo tipo de piezas con nuevas técnicas y pinturas especiales somos especialistas en pintura para coche y moto así como para otros vehículos además de expertos en pintura en spray sigue mirando este vídeo y sorpréndete con algunos de los proyectos que hemos hecho ya seguiremos haciendo nuevas cosas y suscríbete al canal y aprende que es gratis si tienes cualquier duda comenta y te ayudamos y 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